En el Día Internacional de la Mujer, las diputadas de Morena, queremos decirte que estamos trabajando por la igualdad sustantiva y por la inclusión de las mujeres en la política. Este gobierno está comprometido en crear mejores condiciones de vida para las mujeres y niñas mexicanas. Hoy las mujeres también gobernamos y hoy tenemos la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de las mujeres en nuestro país, así como garantizar la equidad y vivir una vida libre de violencia. Las y los diputados de Morena construimos esperanza.